Expertos en Salud ha impulsado la iniciativa Que Nada Te Detenga, que tiene como objetivo concienciar sobre las enfermedades autoinmunes y sus manifestaciones reumáticas. Por años, de seguro has visto a personas que muestran la piel en carne viva y algunas señales de piel irritada en manos, codos y otras partes del cuerpo. Soy el Dr. Oscar Soto-Raíces y damos comienzo a Expertos en Salud. Hoy dedicamos este programa al tema de la psoriasis. Para crear conciencia sobre la condición y la artritis psoriásica, queremos apoyar a sus pacientes y su entorno para afrontar el diagnóstico y el día a día con esta enfermedad. La enfermedad psoriásica es una patología crónica no infecciosa del sistema inmune que puede manifestarse en la piel, a lo que llamamos psoriasis, ¿verdad? En algunos casos puede aparecer en las articulaciones. Es lo que llamamos artritis psoriásica, que negativamente impacta sobre las emociones del paciente, generando ansiedad, estrés, baja estima y en algunos casos depresión. Muchas personas creen que la psoriasis solo afecta a la piel y no son conscientes de que el dolor adicional a las articulaciones podría ser un signo de que ha desarrollado la artritis psoriásica. De hecho, la psoriasis y la artritis psoriásica están estrictamente relacionadas en muchas formas y en muchos niveles, ciertamente. Esta iniciativa entonces pretende desafiar a los límites de la patología y ofrecer a los pacientes y a su entorno algo clave para afrontar tanto el diagnóstico como el día a día, ¿verdad? El quehacer del día a día de esta enfermedad. El diagnóstico temprano de esta patología, las indicaciones del médico, una buena adherencia al tratamiento y mantener unos hábitos de vida saludables son los mejores aliados en el abordaje de la enfermedad psoriásica y poder así afrontarla sin tener que renunciar ni al trabajo ni a una muestra, a una buena manera de compartir y de vivir, ¿verdad? A tener una vida saludable, una vida productiva. En el día de hoy queremos también recalcar lo importante, como ya he mencionado, el tratamiento, la adherencia al tratamiento, pero es un tratamiento integral que es importante para este tipo de condición y para todas las condiciones crónicas inflamatorias. Así es, y doctor, ¿y cuán importante entonces en este cuidado que nosotros debemos tener si padecemos de esta enfermedad es la alimentación y el estilo de vida que tienen las personas que padecen de ella? La alimentación es importantísima en toda condición donde hay inflamación crónica, especialmente en esta condición que envuelve tanto la piel como la artritis. Y para eso, en el día de hoy, tenemos a una experta, la licenciada Wanda González, que nos va a estar hablando sobre precisamente, en más detalles, sobre la alimentación y lo importante. Bienvenida, licenciada. Saludos, doctor. Saludos. Gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos porque esté aquí con nosotros y nos gustaría primero que le explicara al público que nos ve cuán importante es la alimentación para la psoriasis y para la artritis psoriásica. Sí, como usted muy bien mencionó, doctor, es algo totalmente esencial. Es parte del tratamiento médico. La terapia médico-nutricional vendría siendo parte de ese complemento de los medicamentos o los tratamientos que está llevando el paciente. Lo que nosotros comemos tiene la capacidad de disminuir o de mejorar todos esos síntomas que el paciente pudiese estar teniendo, pudiese disminuir síntomas como la inflamación, como la fatiga, dolores articulares, o pudiese ser el inverso. Alimentos que estemos consumiendo, pues, pueden exacerbarnos muchos síntomas secundarios de la condición. Así que la alimentación viene a ser una parte esencial e integral del tratamiento médico de estos pacientes. ¿Y qué alimentos ayudan a los pacientes a mantener la condición bajo control? Sí, algo bien importante también quería mencionar, además de los alimentos y a lo que mencionó el doctor, es que esta condición no solamente afecta externa, sino también internamente. Y algo que también viene bien ligado con la nutrición es ese peso corporal. Un exceso de peso, ¿verdad? Un sobrepeso o un grado de obesidad, ya ese exceso de peso puede llevar a generar procesos de inflamación. Así que si nosotros tenemos una condición que nos puede generar inflamación en nuestro cuerpo, es importante tratar de mantener ese peso adecuado. Esto lo hacemos, ¿verdad? Esto está limitando lo que es el consumo de alimentos altos en grasa, principalmente las grasas saturadas, que están en los embutidos, en estos productos fritos. De igual manera en las azúcares, que están en los productos de repostería, los dulces, las bebidas azucaradas, como los refrescos. Y estos son algunos de los alimentos que usted menciona que debemos de eliminar. No solamente por el peso, sino se ha identificado que el exceso en el consumo de grasas, de harinas refinadas, que son estas harinas blancas, de azúcares, ya sean los alimentos o ya sean las que se añaden a través de las bebidas, nos generan muchos procesos de inflamación. Y esa inflamación, pues, se traduce en dolor, en esas dolores articular, ese sentimiento de fatiga. Así que son alimentos que tenemos que tratar de evitar. Se recomienda, ¿verdad?, como terapia médico-nutricional, tratar de incorporar alimentos que sean antiinflamatorios, ¿verdad? Y cuando hablamos de estos alimentos antiinflamatorios, son los principales antioxidantes que muchas veces escuchamos que están presentes en lo que es la vitamina C. La vitamina C también trabaja mucho con lo que es la cicatrización. También, además de que es un antioxidante que nos ayuda a contrarrestar cualquier daño que tengamos en nuestros tejidos. Y esta vitamina la encontramos principalmente en los productos cítricos. Está en el kiwi, está en las fresas, tomate, pimientos y todos los productos cítricos. Digo, en manera también, sí. Y perdón que le interrumpa, licenciada, pero quería preguntarle algo sobre la vitamina C y los productos cítricos porque los pacientes muchas veces, claro, les preocupa mucho, ¿verdad?, qué comer, qué no, qué suplementos usar. Por otro lado, hay a veces cosas que se leen en las redes, en muchos sitios. Mucha gente asocia las cosas cítricas a cosas ciertamente ácidas y al ácido, a las comidas ácidas, a ser comidas inflamatorias o comidas que no ayudan especialmente con la artritis. Así que quería saber cómo explicarle eso al público que nos escucha para poder diferenciar una cosa con otra. En ocasiones, en el pasado, por ejemplo, cuando hablamos de artritis, se ha dicho que los tomates, por ejemplo, son malos para la artritis. Y yo sé que la alimentación es un poquito difícil, ¿verdad?, y para que la gente entienda un poquito mejor cuándo es bueno esos productos cítricos y por qué versus otras cosas ácidas. Sí, algo bien importante y también dentro de estas condiciones es identificar la tolerancia con ciertos alimentos. Pudiese ser que quizás haya alimentos que se recomienden y quizás algún paciente identifique que le cause inflamación o que le cause algún tipo de dolor. Así que en ese caso, pues, tratamos de evitarlo. Pero sí, cuando hablamos de los cítricos, pues, no nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a esos alimentos, como usted menciona, que pudiesen ser irritantes. Sí, si tuviésemos condiciones, ya sea a nivel gastrointestinal o condiciones inflamatorias, que esto pudiese exacerbar algún síntoma, pues, ahí sí los tratamos de evitar. De lo contrario, si no fuese el caso, pues, pudiésemos incorporarlo. Muy bien. Y ciertamente, recordándole, ¿verdad?, a todos los que nos escuchan, que estas cosas ciertamente hay que individualizarlas, como muy bien nos dice la licenciada, y por eso es importante los expertos y consultar, ¿verdad?, a un nutricionista, a alguien que tenga el expertise para poder hacer, en ocasiones hay que hacer la dieta un poquito más individualizada, dependiendo, ¿verdad?, licenciada, de las otras condiciones que tenga el paciente. Y de igual manera, ¿verdad?, como usted menciona, o el tratamiento médico, se habla mucho, por ejemplo, de un cítrico como es la toronja, que pudiese tener interacción con ciertos medicamentos, así que, pues, también eso se va a individualizar según el tratamiento que esté teniendo el paciente. Y todos los cuerpos son diferentes, así que, definitivamente, es algo individual. Gracias, licenciada González, por estar aquí con nosotros y darnos esta información tan valiosa para los televidentes que nos están viendo. Ok, gracias a ustedes por la invitación. A continuación, van a ver el testimonio de una paciente con psoriasis. Ella se llama Zadeth Rodríguez, tiene psoriasis en gota, lo que conocemos psoriasis en gota, y tiene un testimonio muy impactante y muy importante que todos debemos ver y escuchar. Y en este caso, doctores, más allá de la nutrición o todo el tratamiento que podamos llevar a cabo de la salud emocional, también se puede ver bien afectada, ¿cierto? Cierto, es bien impactante a veces en los pacientes que tienen psoriasis, cómo esto les afecta en su día a día, porque las lesiones pueden cubrir todo el cuerpo, ciertamente, y las personas que los ven no saben exactamente qué es lo que tienen, así que puede ser muy difícil para el paciente tener que explicarle a los demás que esto, lo que es la condición, que no es una condición que se pega, que no es contagiosa, así que es importante poder educarnos más sobre esta condición y oír sobre los pacientes y cómo se sienten. Así es, así que veamos. Y continuamos con este programa especial dedicado a crear conciencia sobre una condición de salud que afecta a cientos de personas en Puerto Rico y en el mundo entero y se llama La Psoriasis. Este es un programa especial dedicado por la revista de Medicina y Salud Pública y también va transmitido gracias a Mega TV y Nación Z. Yo soy Limari Suárez y conmigo se encuentra ahora en este momento para hablar sobre su historia. Ella tiene una historia que, de verdad, usted se va a quedar así sorprendido. Y ella es Sadef Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días, Limari. Mucho gusto. Cuéntame, Sadef. Yo quiero que tú me dejes saber cómo tú descubres que tienes psoriasis y cuándo es que lo descubres. Mira, Limari, yo trabajo en la industria de food and beverage, restaurantes específicamente, y nada, nunca en mi vida yo padecí de ninguna condición de la piel, ni acné juvenil, nada de eso. Por ende, cualquier cosita que me salía en la piel yo lo trataba con hidrocortisona porque nunca era nada leve, más allá de una picada. Recientemente me mudé de Estados Unidos a Puerto Rico, de vuelta, y empiezo en trabajo y me sale como un pequeño rash en el brazo. Yo jurando que era alguna reacción alérgica, por algún producto químico, cualquier cosa, pues empiezo a ponerme el hidrocortison y veo que algo que comenzó como una roncha empezó a proliferar y de momento ya lo tenía en la pierna, en la barriga, en el seno. Me comienzo a preocupar y empiezo a recurrir a buscar algún dermatólogo que me reciba. Los médicos que estaban en el área donde yo podía llegar, pues me daban cita para enero, febrero, y yo, obvio, pues me preocupo porque veo que esto sigue avanzando y que no... Perdona que te interrumpa porque es que quiero seguir el tracto de tu historia. Y me dices que primero te comenzó con unas ronchitas en un área y que de momento proliferó. ¿Cuánto tiempo pasó desde las primeras ronchitas hasta que de momento te encontraste que tenías en gran parte de tu cuerpo? Mira, Limari, yo te diría que esto fue semana y media. ¡Wow! En semana y media comenzó, como te dije, tres ronchitas en el brazo y de momento ya... ¿Y esto pasó cuándo? Esto pasó a principios de septiembre. ¿De este año? Este año. Ahora tú es reciente. Tú la acabas de descubrir. Es reciente. Por eso yo creo que de verdad estoy todavía manejando toda la situación y asimilándola sobre todo. Pero lo más impactante fue como lo que te dije. Una ronchita se convirtió ahora mismo. Si yo te muestro mis brazos, te sorprende porque tengo absolutamente en todos los brazos. Tengo en la barriga, tengo en los muslos, tengo en la espalda, tengo en mi genitalia. O sea, ha sido algo fuerte. Y las citas, cuando empiezas la situación a ver que tienes manchas en todo el cuerpo, cuando tratas de buscar una cita médica, ¿eso fue en septiembre? ¿Te daban citas para enero? ¿Cómo lograste conseguir una cita? Mira, yo creo que good karma o bendiciones. Yo toda la vida mi papá siempre me decía que las relaciones interpersonales son bien importantes. Y pues yo estoy en un área que pasó mucho tiempo. Y pues he creado buenas relaciones con los vecinos, como dicen. Y hay una farmacéutica que le comento a ver si ella podía ayudarme con algo over the counter. Lo que yo lograba conseguir un médico. Ella me da unos remedios, hidrocortisona y cositas así, que se pueden comprar sin receta médica. Y comienzo entonces a tratarlo. Me veo con ella una semana después. Y me echo a llorar porque ella me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Y ya se había salido de control. Y le empiezo a mostrar llorando como que, Liz María, estoy desesperada porque el picor, la incomodidad. Es incómodo, punto. Y el hecho de tú tener que estarte rascando. La gente te mira raro porque, ya está, tienes sarna. O si te rascas la cabeza, tienes piojos. Me pasó un día que llegó un suplidor a hacer una entrega y yo todavía no estaba en la de cubrirme. Y tenía ya dos o tres manchitas adicionales. Y me dice, wow, muchacha, te comieron los mosquitos. Entonces ese tipo de comentarios así que uno ahí compone su mejor cara y le dice, ay sí, se me olvidó ponerme el repelente. Estaba afuera y no me puse el repelente. Y pues, uno tratando de disfrazar él. Y ella cuando me ve, me hizo el gran favor de comunicarse con un amigo, que es dermatólogo, y él hizo un súper espacio en su súper agenda apretada porque me sorprendió mucho cuando me van a dar la cita de seguimiento luego de la primera visita, que ella estaba anotando mi nombre en un margen porque ya no tenía espacio en su libro de citas. Y mi nombre estaba anotado en un margen. Pero ella me decía, nada, aunque me demore un poquito a la hora de la cita, es que te vamos a hacer el espacio. Y honestamente, eternamente agradecida con ese doctor y sobre todo con la farmacéutica, que fue la que me hizo el contacto. Pero es una triste realidad que, como dice el refrán, el que no tiene padrino no se bautiza. Y me tocó enfrentarme con esta situación. Bendecida fui, ¿verdad? Que siempre he desarrollado buenas relaciones con las personas a mi alrededor y han estado en la mejor disposición de ayudarme. ¿Sabes? Y una vez descubres este médico que te atiende, cuando te da el tratamiento, ¿has podido controlar el aspecto de la picazón, del ardor? ¿O todavía estás en ese proceso de la condición que estás sufriendo en carne propia, literalmente sufriendo ese ardor y ese picor? ¿Todavía estás en ese proceso? Estoy en ese proceso porque una de mis mayores limitaciones es que al principio de toda esta situación, yo recién mudándome de Estados Unidos, no tenía plan médico aquí en Puerto Rico. Y era un poco complicado el hecho de conseguir acceso a los medicamentos que serían los mejores en mi situación, que ahora mismo lo último en la avenida, como dicen, son los tratamientos que le llaman biológicos, pero el costo para adquirir ese tipo de tratamientos son elevadísimos. ¿Cuánto? ¿De cuánto estábamos hablando? ¿Qué números empezaste a recibir al principio? Si te quieres tratar la condición, ¿tienes que poder pagar cuánto? La expresión fue miles con énfasis en la S. Miles de dólares. Y fue desesperanzador, obviamente, porque yo soy un trabajador común de esta isla que no me muero de hambre, pero tampoco tengo un poder adquisitivo como para pagar 25 mil dólares cada tres meses por una inyección. Y ese es el costo. Por eso es que a veces hasta las limitaciones con los planes médicos existen, porque al requerirla, si el caso es algo que está descontrolado, pues vas a requerir más tratamiento y por ende, pues, es más costo. Y ahí es donde vienen las limitaciones. ¿Y cómo pudiste hacer sin plan médico? Sin plan médico, ¿cómo has podido atender tu condición? Mira, mi abuelita siempre decía, el que guarda siempre tiene. Y, pues, yo siempre me he ocupado de tener siempre una reserva de dinero con otros fines que no eran tratarme médicamente, eran ya para algo personal, de tener un negocio propio. Y me vi en la necesidad de, como dicen, pellizcar esa cuenta. Pero mira, todo lo que sea para el bienestar de uno, uno no debería comedirse ni limitarse. Y quiero que hablemos, Aves, del aspecto emocional. ¿Cómo ha sido para ti ver que en cuestión de una semana, semana y media, tu cuerpo se forró de manchas visibles? El mirarte al espejo, somos mujeres, y a veces las mujeres somos un poquito, somos bastante, para ser honestas, exigentes con nuestro físico. Pero, ¿cómo has trabajado el aspecto emocional? Mira, yo entiendo que esto es algo que se trabaja todos los días. Porque no todos los días nos levantamos con el mismo ánimo. Hay días que no me importa. Y reciente, hace como tres días, me atreví a ponerme una camisa de manga corta, porque el calor realmente en esta isla nos exige que tengamos ropa ligeras. Pero, yo creo que es algo de todos los días, afecta grandemente. Hace poco, mi familia quería salir conmigo, y yo no encontraba ropa que me cubriera, y me limité. Y después viene como este cargo de conciencia de, no puedo creer que me haya perdido el paseo con mi familia, que era de las cosas que más anhelaba cuando vivía fuera de la isla, que era compartir con ellos. Y sí, es limitante. El aspecto emocional te limita, porque uno no se siente a gusto con uno, y es un reto. Tú no quieres que la gente te mire raro, tú no quieres... A mí, si me miraban era para decirme, ¿qué ojos lindos tienes? Y ahora me miran como que, ¡ay, qué tienes! ¡Ay! Como dijo aquel que me comieron los mosquitos, y es un shock cuando uno, como mujer, como dices, tenemos ciertas presiones sociales en cuanto a nuestra apariencia. Y yo creo que, sobre todo, ahora que estoy soltera, fue el hecho de yo pensar, ¡guau! ¿Alguien se fijaría en mí? Yo con todas estas ronchas, que no pareciera, o sea... Porque literal parecen como si fueran llagas sin cáscara. Entonces, no sé, siempre viene ese cuestionamiento de, ¿alguien se podrá fijar en mí? Y no por cómo me veo, porque obviamente no me veo normal, no me veo atractiva. Y yo creo que esa ha sido la parte con la que más he tenido que trabajar, con la aceptación. Y te has derrumbado. Claro que sí, claro que sí. ¿Y cómo lo has trabajado? ¿Cómo has manejado los pensamientos, que quizás es lo más traicionero, cuando llega a tu mente, quizás ese pensamiento negativo de que me veo fea, no soy atractiva, nadie me va a querer, ni siquiera la gente se me acerca o me miran como que, como que qué raro que tiene. ¿Cómo has podido trabajar con esos pensamientos negativos? Ha sido complicado, no lo niego. Yo siempre me he caracterizado por ser una persona que se enfoca en las cosas positivas. Y cuando me he visto y me he encontrado rebajándome, o sea, minimizándome, yo no, esto es algo que tú no puedes controlar, es algo que aparte de que no tiene cura, no es limitante, dentro, ¿verdad?, de ciertas circunstancias, porque a veces sí, la incomodidad te limita a, yo no quiero salir, porque yo prefiero que si que me entra el ataque de picor, me meto a bañar y ahí es donde siento alivio. Ok. Y ya ahí, pues, escojo, pues, si voy a estar incómoda, prefiero quedarme en mi casa. Pero no deberíamos, porque esto es como efecto, la depresión da psoriasis porque causa estrés y el estrés exacerba los síntomas y la psoriasis causa depresión porque entonces uno no se siente a gusto con uno mismo y tiende a limitarse. Pero yo procuro, ¿verdad?, dentro de lo que se puede, de enfocarme en que, pues mira, a lo mejor no me veo linda los brazos, pero hoy me arregla el pelo y mira, qué bien me quedó o me tiré las pestañas, exacto, y ahí... Y enseñas esos hojas verdes Exacto, me tiró el pestañeo con la mascarilla porque obvio no se ve y ahí, pues, procuro, ¿verdad?, enfocarme en lo que es verdaderamente importante que son los aspectos positivos y que mi personalidad no se define por cómo me veo. Importante saber qué mensaje le llevas a las mujeres y voy a ser específica porque vamos a hablarle de tú a tú a mujeres que probablemente estén atravesando esta condición de psoriasis y que se sientan identificadas con tu testimonio de esos días en que no te sientes linda, en que te sientes incluso hasta quizás rechazada, ¿qué le dirías para seguir adelante en medio de esta condición que aunque no tiene cura sí tiene tratamiento? Primero, que busquen ayuda profesional. Eso yo creo que es de las cosas más importantes. Si tú sientes que emocionalmente no puedes, no te hace menos buscar ayuda de un psicólogo, hablar con alguien ayuda mucho también que te den apoyo y volvemos. Esto no define quiénes somos nosotras como mujeres, esto no define quiénes somos como personas, existen los tratamientos para minimizarlos, así que nos enfoquemos en eso, en el remedio y no en el problema. Sabes, yo quiero agradecerte de verdad por esa historia que tienes conmovedora, real, es una realidad y que ojalá las mujeres que en el caso de nosotras estén pasando por esta condición de psoriasis sean tan valientes como tú. Gracias por tu valentía, por el coraje de levantarte y dar cara y hablar sobre esta condición. Así que te deseamos mucho éxito en el proceso de poder controlar lo que es la psoriasis y mucho éxito, un abrazote, gracias mil. A la orden siempre y gracias Limari. Habrá un momento de hacer una breve pausa pero regresamos con mucho más. Impactante el testimonio de esta paciente es un drama humano y que nos sirve de enseñanza y para todos los televidentes y la gente que nos escucha, doctor, porque quizás alguno que nos escucha nos está viendo ha visto este padecimiento, no sabe de qué se trata y quizás entonces con este testimonio puede ir al doctor y entonces buscar esa ayuda que tanto necesita. Sí, ciertamente testimonios como este nos ayudan no solamente a educarnos un poco sobre la psoriasis y todas sus manifestaciones, pero como vieron en el testimonio anterior no solamente son las placas aisladas que es lo más comúnmente que vemos sino la psoriasis en gota como la de Sader que puede ciertamente envolver toda la superficie de su cuerpo o una gran parte de la superficie de su cuerpo y con estas historias no solamente entendemos la condición sino nos ponemos en los zapatos de los pacientes para nosotros como personas que interactuamos con otras personas que tienen psoriasis tener esa empatía, tener esa ese entendimiento de que es una condición difícil, de que no es contagiosa y que merecen no solamente el apoyo sino el respeto de todos los en la comunidad especialmente las personas que en su entorno de trabajo, familia, amistades porque toda persona con condiciones crónicas necesitan ese apoyo que es tan importante para poder seguir adelante con una condición como esta. y continuamos con este programa especial creando conciencia sobre la psoriasis una condición que afecta a muchas personas no solamente en Puerto Rico también en los Estados Unidos continentales yo soy Limari Suárez y este programa va a ustedes gracias a la revista de medicina y salud pública gracias a Mega TV y Nación Z de inmediato vamos a pasar ahora con la doctora que vamos a estar discutiendo varios temas sobre todo el tema de cómo tratar la psoriasis ella es la doctora Damaris Torres Paoli y también ella es dermatóloga y presidenta de la sociedad dermatológica de Puerto Rico muy buenos días doctora y gracias por estar con nosotros buenos días Limari gracias gracias por la invitación doctora quiero preguntarle cuán difícil o fácil es diagnosticar una condición de psoriasis una vez el paciente llega a su oficina pues la psoriasis es un diagnóstico clínico usualmente los dermatólogos estamos adiestrados para cuando vemos estos placas o los parchos en la piel rojizos con escamas pues poder hacer un diagnóstico clínico no hay que hacer biopsia solamente en algunos casos para descartar otras cosas diferentes no hay que hacer un linfoma o un hongo generalizado que hay gente que puede tener pues hacemos biopsia el diagnóstico es clínico y entonces ahí hay que ver que el paciente cuánto le afecta su enfermedad porque hay gente que puede tener psoriasis y no le importa hay gente que puede tener psoriasis y ah no está bien no se preocupe y hay otros que pueden tener poca psoriasis aunque sea en el cuero cabelludo que no es un área extensa pero eso le afecta su calidad de vida el paciente con psoriasis en la cabeza está con picor le arde la cabeza las mujeres pues no se pueden peinar se ve a veces se extiende a la frente y eso les afecta la autoestima demasiado también la gente se ve en la ropa se puede ver caspa que no es caspa es psoriasis y como es este proceso porque existe la psoriasis esto es algo genético esto es algo que se coge en el aire como es que nace la psoriasis en un paciente la psoriasis es una enfermedad autoinmune autoinmune significa que es una condición que tiene que ver con el sistema inmunológico y ese sistema inmunológico se vuelve loquito empieza a tirar los linfocitos TH1 están activos y hay citoquinas que son unas proteínas de inflamación que suben el tumor necrosis factor alfa el interferon alfa las interloquinas 23, 17 y hay un loop de inflamación que es crónico y eso hace que los queratinocitos que son las células que están en la epidermis usualmente un queratinocito se tarda 30 días desde la parte de abajo de la epidermis a subir en la psoriasis en 6 días ya él sube es una proliferación que sube hasta más de 13 veces y por eso es que se ven en la piel estas lesiones rojizas con escamas porque están hay unas células todas ahí todas una encima de la otra entonces es genético porque entonces tenemos el cromosoma que ese usualmente es el cromosoma 6 pues ese paciente si hereda ese cromosoma pues tiene una susceptibilidad mayor de desarrollar psoriasis si tú tienes un familiar con psoriasis tienes una alta incidencia de desarrollar psoriasis y que lo detona que despierta o que provoca esa situación en el sistema inmunológico que empiece a desarrollar todos esos nombres científicos que usted acaba de mencionar que son muchas capas muchas células muchas células muchas células una encima de la otra que provoca que finalmente sea visible pues usualmente los factores que la desencadenan uno de los mayores es el estrés el estrés hace que el sistema inmunológico se afecte y entonces exacerba la psoriasis a veces la psoriasis se puede exacerbar por infecciones también en casos de hay pacientes que pueden tener una infección de garganta de rectococo y les sale una psoriasis en gotas como le sucedió a Sade y entonces puede cubrirse el cuerpo completo de gotas de las lesiones en gotas de psoriasis hay algunos medicamentos para la presión los beta blockers el litio que también te pueden exacerbar la psoriasis el alcohol te das unas cervecitas de más y eso entonces se ha visto que personas que beben consumen mucho alcohol la psoriasis se empeora también se han reportado los fumadores y lo importante es llevar una vida saludable ok y si estás comiendo chatarra mucha comida que no es buena para ti pues también la psoriasis esa inflamación se exacerba y como usted decide que la lleva usted decidir que tipo de tratamiento le va a dar a un paciente con psoriasis porque yo me imagino que una vez llega un paciente a su oficina llega desesperado llega ansioso quiere quiere inmediatez cómo usted decide qué tipo de tratamiento y cuán fácil y accesible esos tratamientos bueno la decisión yo la tomo con el paciente ok y todo depende de que si tiene plan médico porque hay muchos medicamentos que son costosos o sea usualmente pues le esa primera visita yo le doy pues le damos esteroides tópicos en lo que entonces vamos haciendo laboratorios si vamos a usar medicamentos sistémicos pues tú te tienes que asegurar que el paciente está bien antes de empezar un medicamento que puede bajar no es que baje las defensas pero altera su sistema inmunológico así que empezamos yo empiezo con cremas hacemos los laboratorios se pueden dar medicamentos por boca en caso de que necesite el paciente algo sistémico antes de llegar a los biológicos existe el metrotexate que también se usa mucho en las artritis psoriásica y artritis reumatoidea hay medicamentos derivados de vitamina A que también son por boca la citretin que es el nombre pero también tiene efectos secundarios y es costoso también así que ya una vez pasamos de los sistémicos pues entonces si el paciente no mejora hay otro también por boca que se llama premilast no es no es un biológico pero altera una enzima la fosfodiesterasa número 4 y entonces ese medicamento para que tengas idea vale como 2.400 dólares mensual así que también el paciente entonces ya nos movemos a los biológicos y hay que ver entonces cuál el plan le cubre a veces tenemos que empezar vamos por escalera tienes que dar este primero para luego dar el otro y luego dar el otro eso son exigencias de los planes que le piden entonces hacer ese proceso los planes piden que haya fallo terapéutico a otra terapia anterior depende si el medicamento está en el formulario del plan y eso exacerba la falta de paciencia que obviamente va a tener ese paciente porque llega el momento que te desespera la condición si se desesperan se depriven hay gente que dice que no quieren vivir así se aíslan y entonces uno tiene que recomendarles también que busquen terapia de como dijo Sadez buscar un psicólogo un psiquiatra vienen ideas suicidas y yo les digo mira esto se ve la luz al final del túnel porque vamos por pasos y si tenemos la bendición de que escogemos la terapia adecuada el paciente se puede limpiar completamente o sea pueden tener de tener un cuerpo lleno de psoriasis a estar su piel limpia y eso para para tener conocimiento puede un paciente todos los pacientes debo decir todos los pacientes pueden llegar a tener cero lesiones físicas se puede llegar a eso o eso es una aspiración que no todo el mundo va a poder alcanzar usualmente con los medicamentos nuevos sí le llaman el PASI score y podemos tener pacientes que tienen PASI de 90 o 100 que eso es que están limpios pero todo depende del paciente hay pacientes que se conforman con con mira con mejorar más de un 50 o 75% pero usualmente depende del biológico pues tú puedes adquirir esa esa ese limpio se limpia la piel yo les recomiendo lo importante hay que alimentarse bien ok y como uno de las comorbilidades en la obesidad hay que tratar de controlar ese peso comer bien hacer ejercicio el ejercicio te ayuda físicamente y te ayuda en tu mente claro te sube endorfinas y te vas a ayudar a sentir mejor así que hay que comer bien hay que dormir bien hay que hacer ejercicio y hay que ir a las citas médicas seguir las recomendaciones si tiene dudas hay que aclarar las dudas porque si tiene dudas no vas a estar haciendo las cosas mal verdad y entonces eso es bien importante también si fuma dejar de fumar y los que beben alcohol hay que bajar yo les digo a algunos mira tienes que quitar pero algunos pues no pueden así que vivimos en el trópico el calor de Puerto Rico hace más complicado las condiciones o las laceraciones debo decir que sufren esos pacientes pues son placas verdad porque las laceraciones las vemos mucho en la psoriasis palmoplantar que es que se abre la piel son placas psoriáticas gruesas que pican que arden pues a veces hay personas ese es el término correcto una placa son placas psoriáticas usualmente el calor en algunos lo puede exacerbar pero entonces hay otras personas que lo empeora el frío el invierno más pacientes que están en Estados Unidos pero hay hay pacientes que tienen el calor los empeora el sol en algunos les ayuda por eso que una de las terapias que se daba y todavía se da es la luz ultravioleta el PUA que se meten en unas cámaras que cogen sol y entonces eso también les ayuda pero lo importante es llevar una vida saludable buscar ayuda y saber que el sufrimiento no es eterna y ahora le quiero hacer una pregunta como presidenta de la sociedad de dermatólogos quiero preguntarle ¿hay suficientes dermatólogos en Puerto Rico para poder atender a estos pacientes? ¿está accesible el acceso los dermatólogos en la isla? bueno somos bastante pero pero sí pero las citas están lejos o sea por lo menos yo no veo muchos pacientes al día hay gente que ve un poco más pero para dar un servicio de calidad pues uno tiene que limitar los pacientes para escucharlos para ver claro y entonces las citas están para pacientes nuevos febrero marzo y entonces pues tendría que ir sábados y domingos a trabajar y uno tiene familia y otras cosas que hacer también pero sí es cuestión de por ejemplo en mi oficina si no la secretaria dice no hay citas pero llama todas las tardes porque hay gente que cancela a veces hay pacientes que cancelan y entonces ahí tú aprovechas y acomodas a un paciente que sí lo necesita o sea que podría tardarse hasta cinco meses en conseguir una cita médica qué le podemos decir a esos pacientes que nos están viendo que están en su casa que probablemente no han tenido ese acceso a ese médico qué le decimos pues que no pierdan la esperanza que insistan o sea siempre va a haber alguien que cancela y somos muchos en toda la isla o sea que si no te pueden ver aquí en San Juan pues mira intenta en Ponce o en Mayagüez ahí estamos por toda la isla así que hay que tener esperanza y sí van a mejorar y buscar buscar el grupo de apoyo de la familia la psoriasis no es para para que mueras con la psoriasis tienes que aprender a vivir con ella y vivir positivamente muchísimas gracias la doctora Damaris Torres Paoli por habernos ofrecido esos detalles sobre cómo atender y usted en el caso de usted cómo lo diagnostica la psoriasis de verdad que es súper productivo la información que nos ha provisto gracias a la hora del 100 encontramos en directo desde el recinto de ciencias médicas para hablar hoy sobre una condición de salud que afecta a cientos de personas y que muy poco se conoce de ellas de ella y es la psoriasis esto es un programa especial de la revista médica de salud la revista de medicina y salud pública revista de medicina y salud pública y va transmitido a través de Mega TV y Nación Z yo soy Limari Suárez y vamos a empezar de inmediato con una persona que ustedes ven mucho en sus hogares que lo escuchan y que seguramente no tienen ni idea de que padece de esta condición de salud que es la psoriasis y ese es Danilo Pucham muy buenos días ¿cómo están Limari? que bueno estar aquí contigo y con todas las personas obviamente aquí en Mega TV Danilo cuéntame cómo tú llegaste cuando te diagnosticaron esta condición de salud de la psoriasis y tú que estás ante las cámaras que estás muy expuesto ¿cómo has trabajado con ella? yo creo que al principio te lo dicen la misma gente porque uno empieza a ver unos como unos rash empieza a ver ciertas manchas en tu cuerpo y tú empiezas como que a tratar de según lo que tú has escuchado y has visto por igual a personas empiezas a preguntar al principio cuando empezó a salir la cabeza pero uno decía ah es caspa entonces tú empezabas a usar cuanto champú para la caspa y no se iba la caspa empezaba a crecer la mancha y todo el mundo que está en este país como usted que en este país todos son médicos todos son expertos pues rápido empiezan a decirte diferentes condiciones hasta que hice lo propio hice lo que supone que hiciera desde un principio de un dermatólogo y ahí me dice que sí que soy paciente de psoriasis en el caso mío mi familia sí tengo personas que tienen psoriasis así que tienen que ser hereditarios porque en un momento le estaba echando la culpa a mi divorcio por el estrés y pensó que me iba a psoriasis pero no era eso pero sí con el estrés poquito a poco pues esto se fue alimentando más y ya tengo más de 7 años con psoriasis donde he utilizado diferentes medicamentos y poquito a poco fui mejorando hasta que ahora gracias a Dios pues lo tengo controlado pero aunque no lo creas mucha gente a través de las redes sociales a través de que me ven por televisión me dicen que rayos yo tenía porque al principio no me lo estaba tratando ¿y cómo es que llegas? ¿cuándo es que decides finalmente buscar la atención médica? porque me dijiste que al principio pensaban que eras capa y que te trataste ¿cuánto tiempo tardó en llegar finalmente al diagnóstico? yo creo que el desespero el desespero cuando tú tienes psoriasis no es tan solo que tengas la mancha digo no o sea que tengas esa parte rojiza sino que empieza ese ardor empieza tu cuerpo a desesperarse en mi caso como era en el área del codo en la entrepierna y en la cabeza cuando ya tú estabas en una actividad en todos lados y te hacías así te daban una camisa negra se te caía todo ese caspa en la camisa en el pantalón en todas partes eso llegaba un momento dado que tú te comenzabas a desesperar y tú quieres controlar ese ardor que eso no para o sea la gente se cree que ah está bien por lo menos si metió un aire acondicionado se le quitó el picor no es algo constante tú te acostumbras a vivir con el ardor ¿y hay existen medicamentos o encontraste medicamentos rápidos que pudieran haber tratado ese ese comezón ese picor y ese ardor que constantemente sentías si lo conseguí me arrepiento no haberlo hecho hace muchos años atrás porque esto es una enfermedad progresiva es una enfermedad que tú empiezas con una manchita pero si no te la cuidas pues la mancha sigue creciendo así que pues si me arrepiento un momento dado no haberle hecho lo propio desde un principio y no orientarme como debería ser todo el mundo que sorto a todas las personas que sientan que tienen una una un picazón o una mancha que no reconocen que vayan al dermatólogo para que se orienten lo antes posible y no esperen como yo siete años para poder controlarse y poder tener una vida normal porque en mi caso como actor y que hago muchas comedias en la televisión la gente empezaba a escribirme que porque tenía unas placas ahí en la piel que me tenía que maquillar todos los días así que y el proceso del maquillaje complicaba aún más la condición sentías más picor por tener maquillaje sobre una una laceración era doble picor era doble picor me atrasaba en mi trabajo porque pues este tú sabes que nosotros tenemos un tiempo limitado para poder grabar y como cada vez tenía más manchas pues tenía que maquillar los codos me tenía que maquillar las entrepiernas este si tenía un anuncio de televisión pues tenía que maquillarme esta área del pelo o sea que fue bien difícil me limitó mucho en los shootings porque si tiene una campaña de una marca pues por ejemplo yo que trabajo en una compañía de telecomunicaciones pues no podía mostrar el teléfono así porque también te afecta las uñas no podía hacer brazos así cruzados a menos que tuviera una buena persona que hiciera photoshop o sea que me limitaba en mi trabajo en mis grabaciones en mis videos o sea yo amaba ser personajes que tuvieran manga larga porque pues no se iba a ver así que pero nunca dejé de ser una persona normal nunca dejé de seguir de seguir haciendo mi trabajo y eso es lo que yo suelto a las personas que tienen sorias y muchas personas se van en una depresión brutal no quieren ver a nadie no quieren exponer obviamente las manchas que tienen en mi caso pues como yo trabajo en los medios que nada me importa y estoy acostumbrado pues a escuchar cuantas barras basadas en las redes sociales pues estaba acostumbrado pero me di cuenta que si que hay tratamientos de que uno puede ser una persona normal y eso es lo que quiero pues llevarle mensaje a las personas que padecen de sorias así que si que se orienten y que vayan a un dermatólogo que no falten a las citas y que diariamente se pongan las cremas o las inyecciones o lo que ellas han inventado hoy en día que gracias a Dios pues día a día pues salen más medicamentos para controlar no para quitar esta enfermedad y en tu caso que estabas tan expuesto a las cámaras tuviste situaciones donde perdiste quizás oportunidades de trabajo oportunidades de hacer quizás un shooting para una marca por la condición y porque quizás exista este desconocimiento de que eso que él tiene se pega es seguro estar con él pasó eso o no lo experimentaste así por ser una persona tan expuesta a los medios bueno yo creo que en cierto momento vi el rechazo porque obviamente soy figura pública y tú sabes que mucha gente quiere hacer fotos compartir contigo tú lo ves en la cara o sea la gente no sabe simular o sea en este país por ejemplo yo puedo estar caminando en el shopping y te dicen ahí está Anilo ahí está Anilo ahí está Anilo y lo gritan como si tú no estuvieras al lado pues de la misma manera que lo dicen de ti porque te conocen lo dicen una persona de psoriasis mira 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 el cojo mira el cojo mira el brazo ay Cristo Señor que tiene no te le peguen no te le peguen es igual así que en mi caso era doble en mi caso era mira Danilo mira Danilo mira la mancha mira la mancha mira la mancha porque las personas no saben disimular y no saben lo que están haciendo es psicológicamente afectando a esa persona ¿cuánto tiempo toma en beneficio para los pacientes que tienen psoriasis que a veces se pueden desesperar en el camino en tu experiencia ¿cuánto tiempo te tomó de tratamientos médicos con tus dermatólogos para contener lo que era ese desespero y ese picazón y ardor? es que depende depende número uno de tu caso depende número dos o sea que varía de lo que como tú desarrollas la psoriasis y hoy aprendí mucho porque estaba en una conferencia de eso son diferentes tipos de psoriasis está la psoriasis de gotas está la psoriasis de placa está la psoriasis inversa está la psoriasis de la cabellera está la psoriasis de las uñas o sea que son diferentes tipos de psoriasis ahora mismo yo tengo un tratamiento las uñas han sido lo más lento para recuperarse yo antes era loco con mis uñas ahora estoy de que me las pinto como aboni para que nadie me las vea pero depende también del medicamento si lo estás utilizando en crema si sabes ponerte el medicamento porque son muchas intrusiones yo también me ponía un tipo de spray para la cabeza que eso a la semana me lo controlaba pero si tú por ejemplo si tú utilizas mucho digo no soy experto no soy doctor de mi opinión si tú utilizas eso continuamente continuamente tu cuerpo va a asimilarlo tanto que ya después no va a funcionar o sea que yo jugaba con eso este mes este mes voy a echarme eso y voy a estar tranquilo como por un mes y medio dos meses pero entonces no te lo pongas después corrido porque entonces después no te va a hacer no te va a hacer el efecto que es yo ahora mismo estoy utilizando unas inyecciones que fue lo que a mí me normalizó la psoriasis como tal y hablando sobre las inyecciones existen muchos medicamentos provocan efectos secundarios y quisiera saber si en el caso tuyo los medicamentos que has tenido que utilizar para atender la psoriasis has tenido efectos secundarios que te hayan provocado por ejemplo aumento de peso o que te hayan provocado un cansancio un cansancio de momento repentino o algo así ¿te ha pasado o no? quisiera echarle la culpa a mi gordura al medicamento pero no no la realidad en mi caso gracias a Dios no me ha dado un efecto secundario grande si hay muchos efectos secundarios y ustedes mismos lo saben cuando ves los anuncios en televisión pues más duran los efectos secundarios que el anuncio que te quieren dar del medicamento pero la realidad es que que por lo menos el que estoy utilizando que no lo voy a promocionar porque no soy la imagen de él me está funcionando así que pienso que que mi doctora pues obviamente acertó una persona profesional que sabe por años lo que es la psoriasis pues sí gracias a Dios me está funcionando muy bien y estoy contento obviamente con pues visitar a mi dermatólogo y orientarme de la manera correcta quisiera hacerte una pregunta adicional Danilo con relación a la búsqueda de un médico en Puerto Rico aquí cada vez los médicos la cantidad de médicos a veces pues se han ido fuera por las condiciones laborales tú pudiste conseguir un dermatólogo a tiempo rápido para que atendiera tu condición pues mira que bueno que me haces esa pregunta y no es porque soy una figura pública pero sí hay dermatólogos en el país y yo lo conseguí entrando a Google entra a Google puse necesito dermatólogo este y te dicen exactamente donde están los diferentes dermatólogos del país hay muchos dermatólogos a diferencia de de otros tipos de condiciones así que usted no tiene excusa de verificar su piel por X o Y mancha hágalo a tiempo para que usted esté normal muchísimas gracias Danilo gracias a Dili María Suárez gracias a la doctora Damaris Torres Paoli presidenta de la Sociedad Hermatológica de Puerto Rico por su apoyo y expertise igualmente a la licenciada Wanda González por estar en este programa con nosotros así es y a Danilo Bosham quien compartió su testimonio por primera vez en esta edición y gracias a Zadez Rodríguez por su valente testimonio agradecemos también al recinto de ciencias médicas por su gran colaboración nosotros nos despedimos hasta aquí la próxima edición que promueve la calidad de vida para usted y su familia expertos en salud